Hola a todas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Yuni y en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les traigo un pequeño sorteo en colaboración con mi amiga Maurín del canal Beauty Glam by Mookie. Les voy a estar dejando toda la información en la cajita de información, así que no se olviden pinchar aquí debajo para que no se me vayan a perder en el camino. Y como les digo, esto es una colaboración entre Maurín y yo para que ustedes, las que me siguen a mí, la conozcan a ella y al mismo tiempo, las que las conocen a ella, vengan y me conozcan a mí. Las reglas del sorteo van a ser súper fácil, lo único que ustedes tienen que hacer es estar suscritos a mi canal y al canal de Maurín si se quieren ganar mi sorteo. Al mismo tiempo, cuando vayan al canal de Maurín, deben estar suscritas al canal de ella y al canal mío. Bueno, chicas, esta vez ustedes van a estar más contentas que nosotras porque van a tener la oportunidad de ganarse dos sorteos. Van a tener la oportunidad de ganarse mi sorteo y el sorteo de ella o tal vez, si se gana mi sorteo, tenga otra chica la oportunidad de ganarse el sorteo de ella. Todas van a tener la misma oportunidad porque esta vez el sorteo viene mejor que nunca. Si quieres darle like a este video, es opcional. Si quieres compartir este video, te lo agradecería con todo mi corazón, te lo agradecería, pero no hay requisito para que te ganes este sorteo. Si me quieres seguir en algunas de mis otras redes sociales, todas van a estar en la cajita de información. Y en esta ocasión decidí escoger esta paleta para ustedes porque esta paleta está súper completa. Este Sephora y esta paleta está compuesta por tres paletas. Lo que hay aquí son tres paletas por separadas. Las invito a que se queden mirando el videíto porque les voy a ir explicando una por una de estas paletas qué es lo que contiene. Esta colección se llama My Beauty Notebooks. Son como libritos, pero la verdad es que están preciosos. Ya van a ver que les van a gustar. Miren, esta se llama Daily Chic, esta se llama Working It y esta se llama Ready for Tonight. Como les estaba diciendo, esta es una de las paletitas. Esta es la Daily Chic y como pueden ver es en un formato como de libros. Tiene un elastiquito aquí para aguantar la primera página y cuando ustedes la abren, miren qué lindo como tiene su espejo. Y contiene 10 sombras. Como pueden ver tiene unos colores muy bonitos. Tiene rosa, tiene carmelitas, tiene shimmer, tiene mate. Esta es la base para sombras y estas dos son dos sombras en color shimmer. Imagínense ustedes, tiene como purpurinas. Estas que están aquí, esta también es la base que viene para estas dos sombras. Como ven está aquí marcada. Y al mismo tiempo tienen el blush que está identificado para utilizar con estas tres que está aquí. Y el lip gloss que es como un color más nude, un colorcito más nude para estas que están aquí. Miren, es una lista completa. Este está como que hace más juego con estos colores de sombra y con este bronzer. Y, pero al mismo tiempo ustedes pueden jugar también y pueden usar también el bronzer con este colorete. Y al mismo tiempo también pueden hacer más de estas sombras. Pero está muy bien explicadito para todas aquellas niñas que empiezan pues a maquillarse y no tienen idea de cómo utilizar las sombras. Miren qué bien explicadito está. Luego viene esta que es la Worket. Y como pueden ver también es el mismo formato. Miren ustedes qué lindas chicas. Mira, tiene su espejito. Miren qué bonitas. Estas ya vienen como más intensas para hacer los maquillajes un poquito más sofisticados. Pero miren ustedes qué lindas. Miren que trae su iluminador que es bastante shimmer y trae también el iluminador en color mate. La verdad es que está preciosa esta paletita. Miren qué tonos más lindos. Todas están compuestas por 10 sombras. Y al mismo tiempo también trae la base para las sombras, tanto esta como esta. La verdad es que van a poder hacerse unos ahumados muy lindos con esta paleta. Y como pueden ver esta para mí viene siendo como mi preferida. Esta es la Ready for Tonight. Y ya viendo los colores de la paleta por fuera se pueden imaginar qué lindas están las sombras por dentro. Miren chicas. También tiene su espejo. Y al mismo tiempo trae bronceador, trae colorete. Y vean que trae también unas sombras preciosas. Tiene también un lip gloss aquí. Tiene otro aquí. Un poquito más subidito y otro más clarito. Esta sombra negra que está aquí está llena de destellitos blancos. Y miren qué linda también esta base que está aquí. Estas son tres sombras. Miren qué tonos más lindos. Miren ustedes chicas qué lindas. La verdad es que cuando lo escogí, lo escogí pensando mucho en que ya venía el regreso a clases. Y pues hay muchas chicas que van al college, van a la universidad o van a la secundaria. Y pues les puede venir súper bien porque no les va a ocupar nada de espacio en su mochila. El sorteo va a ser internacional, pero una cosa no tengo muy por seguro. Los envíos internacionales a veces tienen unas medidas exactas. Y esta como que está un poquito larga. Tal vez cuando llegue el momento tenga que sacarlas de su cajita. Y pues enviarlas para poderle poner el foam. Y todo para que vayan bien protegidas. Para que no se les vaya a romper. Así que quiero que tomen eso en cuenta del envío. Solamente por eso. Pero si no llega a haber ningún problema, se va exactamente así. Dentro de esta le pongo el foam a todas y así se las mando. Pero quiero también que lo tengan en cuenta. Porque si llego a tener problemas con las dimensiones de esta caja. Y tenga que mandarlas sin esta cajita de afuera. ¿Ok? Quiero que también tengan eso muy en cuenta. No quiero que luego me digan. Ay, pero no me las mandaste con la caja en la que venían. O algo así. No es cuestión que yo no quiera. Yo voy a tratar. Pero ya les digo porque en otras ocasiones he tenido. He visto que me miden la cajita de envío. Y hay un poquito de dificultad con las dimensiones. Así que les deseo mucha suerte a todas. No se olviden de estar suscritas a este canal. Suscritas al canal de Maurín. Y irse corriendo a mi Instagram para que me sigan allí. Porque allí es donde ustedes van a poder enterarse quién fue el ganador. El sorteo comienza a partir de hoy. Va a estar corriendo por tres semanas. Solamente tres semanas, chicas. Así que eso es bien poquito. Para que estén todo el tiempo pendientes. Ya ustedes saben. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Bye, chicas. Suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!